Con la presencia del siempre Ocurrido Homero Simpson Fue como se inició una nueva gala de los premios Emmy Donde los famosos además de lucir sus mejores pintas Y tener a King of Thrones como mejor serie dramática También se rindió un homenaje a las celebridades y personajes que han fallecido Pero además de eso una gala llena de sorpresas Claro porque también tuvo una celebridad que fue captada totalmente dormida Sin dejar de mencionar el caso de Alex Bornstein Que cuando ganó su Emmy como mejor actriz de reparto Fue sorprendida tomándose un traguito Y como dejar de mencionar la actuación de Ike Marie Holtz y Maya Rudolph Quienes hicieron creer a todos que no podían ver de lejos lo que decía el texto Pero definitivamente quienes se llevaron todos los comentarios Fueron las hermanas Kardashian, Kendall y King Esta última por utilizar un vestido tan apretado Que parecía que no podía ni respirar Titi Aguilar en corto Titi Aguilar en corto